¡Quieto! Señores, esta es la historia que yo les voy a cantar Salió un barco de Colombia en tiempos de tempestad Con kilos de cocaína Él se hizo la inmensa mar Era un 9 de septiembre del año 2000 corría Al barco camaronero lo sorprendió La marina andaban de guardacostas En frágata recorrían Cuando encontraron al barco en punta de Maldonado La frágata dio el alarma Preparando a sus soldados Para que entraran en acción Y así poder revisarlos El barco camaronero Al momento dio la huida El capitán de la frágata Les gritaba y les decía De que apagarán la máquina Por orden de la Marina Para todos los amigos de Xochis, Tlahuaca, Tlacuachis, Tlahuaca Y el Carmen Guerrero Guerrero Se hizo la persecución Sin que se esperara Sin que se esperara nada Pues los que sabían nadar Se tiraron en el agua A los demás los agarraron Con kilos de marihuana Ya con esta me despido No piensen que esto es mentira Si lo quieren visitar Lo resguarda la Marina El barco se encuentra anclado En la barra de las salinas ¡Viva! 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 ¡Viva!